El final de una era ha llegado, el último partido entre Messi y Cristiano Ronaldo fue un partido amistoso entre el PSG y el Al-Nazar, el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudita, así es, fue el último partido y la prensa internacional reacciona de esta manera, triste partido pero a la vez emocionante por la cantidad de goles, 9 goles. Y así reaccionaron los principales diarios deportivos de todo el mundo, en España el diarioaz.com publicó este título y portada, el último baile para la historia, el espectáculo al que apunta a ser el último partido para Cristiano frente a Leo Messi, doblete luso y gol inicial de Leo, por cierto gol de Messi a los 3 minutos, lindo gol, pero me gustó más el gol de Cristiano Ronaldo, la verdad muy lindo, cabezazo al palo y rebote de CR7, partidazo lindo, Obviamente en el segundo tiempo salieron Mbappé, Messi, Neymar y también salió CR7. El diario marca.com de España publica, Cristiano Ronaldo y Messi no perdonan ni en un amistoso en Arabia Saudí, buen show entre el PSG y el combinado de Saudi, la nueva casa de CR7 con goles de todos los cracks, así es, golazo. El que le faltó el golcito fue a Neymar que falló el penal. En Argentina el diario Le.com publica, Messi Gallardo histórico, un abrazo top y mensaje afectuoso del DT, en Arabia se generó la primera imagen pública entre Leo y el muñeco que tiene ahí arriba y siempre defendió al mejor del mundo. Bueno amigo, ahí está, el abrazo también se hizo viral entre Leo y el técnico de River. Así publicó la noticia el diario argentino Taze Sports, con gol de Messi, pese a Messi venció a Riyad Sision, pese al doblete de Cristiano Ronaldo. Viajamos a Francia para saber qué dicen los diarios locales y traducimos la página del diario Le Paris Saint y dice, los goles de Messi y Cristiano, un penalti fallado por Neymar, hubo bastante acción en Arabia Saudita. El otro diario que visitaremos sería el diario El Equipe, el más importante de Francia y traducimos, festival de goles y una victoria del PSG, 5 por 4. Por supuesto también queremos saber qué dicen los medios, la prensa portuguesa y qué más diario más importante que el diario La Bola. Vamos a ver qué dicen en Portugal. Messi supera a Ronaldo en el juego con muchos goles. Uy, cómo así, eso está muy fuerte ese titular. Dice, Ronaldo marcó y gritaron sí en el estadio. Uy, cómo así amigos, así lo titulan en Portugal. El diario italiano Corriere de los Sports publica. Vamos a traducir. Dice, Ronaldo contra Messi, el reto es un espectáculo. Goles de estrellos y mucha clase en Arabia Saudita. Y bueno amigos, yo me despido con lo que publican en Inglaterra. El diario de Elon Mail Online. Y vamos a traducir, tenemos al menos un poquito. Dice, el PSG gana y sella su victoria 5 por 4. Los franceses terminaron con 10 hombres en un partido loco. Messi, Ronaldo y Mbappé anotaron. Neymar falló un penal. Bueno amigos, esto es todo por el momento. No olvides dejar tu hermoso like al video, comentar, suscribirte. No olvides también pasarte por la app de OneFootball. Ahí en la descripción te la dejo. Lo mejor de fútbol en vivo. Nos vemos, chao, chao.